El día de San Valentín 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 Hola gente, ¿cómo están? Voy a hablar de un tema que hace rato me pidieron que hable que es el día de San Valentín Hoy es día 17 de 02 de 2011 y el día de San Valentín fue el 14 Vamos a hacer las cosas concisas porque es la décima cuarta vez que hago este video porque la p*** no tome interrumpen y la p*** madre Para mí el día de San Valentín es sinónimo de esto Ese día de San Valentín comprar de cuatro plasmas y de regalo te llevas una caja de chocolate con forma de corazones. Para ti es San Valentín comprar tus microondas para regalarle a tu novia que te quede todo el día en la cocina cocinándote comida como debe ser. Mandá el número que aparece en pantalla. La quiero poner y no puedo y recibí los mejores consejos para imaginarte una novia. Y acá es cuando yo le respondo la pregunta que tanto me hicieron Esperá que estamos muy a la oscuridad, vamos a hacer que se prenda la luz. Observen. Viste? Yo dije que se haga la luz y se hizo la luz. Viene ahí Jesús Como le decía, ahora le voy a responder la pregunta que ustedes tanto me preguntaron ¡¿Tú eres novia?! Claro que tengo novia En fin, lo que yo quería decir el día de San Valentín es que muchísima gente se quejó de que es una tradición anglosajona inglesa del año del oro Pero yo digo ¿Por qué se quejan? ¿Qué problema tenés con que sea de otro país? O sea, ¿Cuál es el punto? Si todo es de otro país Esa cámara es de otro país, esto es de otro país Las motos que pasan por allá seguramente son de otros países y el ruido también. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas que hay en Argentina son de otros países porque somos subdesarrollados y por eso, o sea dejen de quejarse Si te molesta que la empresa hagan marketing ¡No compres una voz y listo! Si no querés tirar novia, no tengas novia listo O sea, no necesitamos que estés puteando por ahí todo el tiempo, ¿entendés? Bueno, si ya sé que sueno un poco hipócrita es porque yo puteo todo el tiempo, pero una cosa es que puteen yo, y otra cosa es que puteen ustedes ¿Entienden la onda? ¿O no entienden la onda? Lo que yo quiero decir acá en San Valentín le voy a dar un consejo a las mujeres Un consejo así más o menos fácil Si quieres una relación seria en la adolescencia directamente dejen de buscar porque casi siempre las mujeres son mucho más sentimentales que los hombres, obviamente y cuando terminan las relaciones como que se quieren suicidar y no van a durar mucho tiempo con un chico no puede estar mucho tiempo serio, por así decirlo ser todas buenas personas, pero si te gusta andar de novia después bancarte que algún momento te va a dejar o sea, nada dura para siempre o sea, tarde o temprano van a dejar de estar con esa persona que tanto amás y como que se te va a caer el mundo yo conozco chicas, amigas mías que tienen como 48 novia no, no son tan p*** no, suena pero cuando lo dejan se ponen reenimos se ponen reenimos de pesillas o sea, está el pedo si hay algo que se llama computadora alabado seas alabado seas o sea, ¿por qué no disfrutan la adolescencia que hubo una sola vez en la vida? como saben, no se van a estar arrepintiendo de hacer esa estupidez y largas a llegar por idioteces ese es mi consejo y hombres son unos cochinos yo sé que miran porno pero nadie quiere decir a nadie ojito hay gente bien estúpida hay gente bien estúpida que tiene a las novias o novios como trofeo buscan esa relación para acabar popularidad y es como que dicen mamá, tengo novia, ahora soy alguien jajaja y encima como que se agrandan por la novia que a veces la novia es una patada en los huevos y como que se creen el dios del universo si vas a ganar de novio es porque a la mina la querés no porque es un trofeo o porque tratás de tener una personalidad que no tenés vas a aparentar ser otra cosa porque sos un fracasario ni per... pero si vos querés ganar con una chica es porque la querés igual esto de los cuernos y yo que sé y todas esas pelotudeces que hacen ahora todo el mundo déjame que no busquen novia es para quilombo yo por ejemplo a todos me preguntan por qué no tengo novio super fero de estar con mis amigos salir a boludear y parame por ahí y hacer lo que se me rasgue y quinto sin tener que estar ocupándome por otra persona osea no es obligación tener novia ¿entendés? o no te entra pedazo de asi que eh... si voy a hablar con una chica va a ser con una chica muy especial no es con cualquiera que pase caminando por ahí a menos que la que pase caminando tenga un culo y van a tener... no mentira no capaz que si voy a planeo no tener novia como hasta los veinte años veintiuno... cuando ya la etapa de la pelotudez se haya apaciguado un poco pero seguramente siempre digo lo mismo y me contradigo al otro día porque soy asi tipo como que re estúpido entonces capaz que si me engancho con alguna mina la mina me cuernee yo quede con el culo roto y siguen la mía como pasa siempre pero si la mía me cuernea no tengo por qué hacer todo un proceso de maricones eso es lo que la gente no entiende no es necesario que te pongas triste te cortes la vela como hacen muchas personas que son sumamente inteligentes son unos capos la verdad genios me encantaría tener su cerebro póngale un poquito mas no se si de huevos o de ganas porque puede ser que mañana por ejemplo te choque un tren te choque un auto te choque un mamut en bici o lo que sea y te mueras y despues cuando despues cuando seas un alma o un fantasma o lo que sea vas a estar viendo el repaso de tu vida y te vas a dar cuenta que fue una poronga y por eso será con la carita empapada que ganas con rosa a re re eh bueno siga mi consejo si tenes novia si tenes novio degollalo no te queda otra solo eso gente bye aguante mi perro aguante mi perro vos que estas buscando una relación no esta comprate un perro los perros son superiores a cualquier otra cosa en el universo estoy pasando a sospechar que los perros le estan dando los planos a las palomas para que convisten el mundo tambien estoy sospechando de que los perros crearon a dios y despues dios creó el mundo yeah ah le queria mandar un saludo a luciana facio y rochi canalla por hacer un perfil la verdad es que muchisimas gracias porque editan fotos o agregan a gente y van haciendo publicaciones y como que yo te voy a decir yo no caigo que son para mi en serio muchas muchas gracias bueno eso fue lo que queria decir hoy las dejo con LA FRASES DEL ya y 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